Ok, estamos en Key West. Estamos todos reunidos. Acabamos de parar aquí en la zona turística. Estamos celebrando el cumpleaños de Doña Elsie. No, no, no. ¿Me escuchaste? No. Yo le dije porque abuela no le trae vestidos y yo le dije, no, es que abuela no le gusta abuela con vestidos, le gusta sin vestidos. Es que el abuelo no juega. Es un muerto. Nos preparamos en esa tierra que se llama Sexy Things. No, abuela, si quieres para la abuela, ve a comprarle algo ahí. Sexy. Sexy. Estamos en la marea, una marea alta este fin de semana. Por eso las calles están inundadas. No, 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 no. Nosotros no nos vemos allá. No, 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 no. Sexy. 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 Bueno, ahora seguimos con el recorrido Este es Duval Street, que es como la calle principal La calle de la Guachafita Acá está temprano todavía, no hay mucha locura todavía Dale, let's get the trolley Oh, you want to wait until Dio's wake up? I don't know Yeah, or no? No, no, I don't know Yeah